Es verdad que, creo que cuando te da un ataque de ansiedad o algo de ese tipo de la gente que es como yo, que tiene ansiedad, que tiene depresión, sientes que en algún momento todo lo que está pasando te gana. Yo me acuerdo, tengo muy claro que el primer show que tuvimos en Neneadores, regresando luego de la pandemia, me afectó muchísimo, no tanto el show en sí, no tanto el regresar, un show de lucha libre, sino las diez campanadas que empezaron en el show. Creo que todos saben lo que pasó, lo que pasó en viejo y eso para mí fue un golpe que creo que hubiera podido aguantar, pero sentí que luego en el segundo show pasaron cosas, hubo un cúmulo de situaciones, ataques, incluso controversias contra gente de gladiadores, contra el mismo show de gladiadores, a pesar de que creo que la verdad es como yo nunca hizo algo en contra de nadie, ni de nada, pero tuve un episodio, previo al show, el segundo show, que estuve a punto de tener un ataque de ansiedad, y si no fuera por los voces del ámbito, lo más probable es que yo quizás no hubiera ni siquiera podido estar en el segundo show, porque simplemente me dio casi tanta ansiedad, y felizmente pude controlerse en ese momento, pero sentí que tenía un feeling con la lucha libre, que me había quedado marcado a partir de ese episodio. Y en un show de lucha libre, estar en un show de lucha libre lo creo que generaba en mi gran ansiedad, así que en el momento, antes de explotar, de reventar contra todo el mundo, decidí hacer una pausa. Sentí incluso que se me juzgó hasta cierto punto sobre por qué me alejaba, por qué lo hacía de un momento a otro, y creo que eso también me ayudó a que en el momento decía, quiero portar con esto, no quiero tener nada que ver con un show de lucha libre, ya no solo de manera temporal, sino de manera permanente, sin perder el contacto con mis amigos. Pero creo que en ese momento, tanto Joan, Daniel, Mancilla, el Pablo, que evidentemente es un amigo, tú, toda la gente que está en el programa de gladiadores, es con gente con la que no tuve contacto. Creo que no llegué a perder contacto de amistad, sí perdí contacto de lucha libre, pero también se dio la oportunidad de que mi amistad con algunos creciera en paralelo a la lucha libre. No es un secreto que Apocalipsis, que César es amigo mío desde hace muchísimos años, más allá de que me haya dejado sin pelo en el momento, pero creo que esto también me dio la oportunidad a mí de acercarme más a él, ya no en torno a la lucha libre, sino más bien en torno a nuestra amistad. César, no es que tenga piedad, creo que tengo un espíritu joven que se hace querer, y creo que tuve la oportunidad de acercarme mucho más a él como amigo. En algún momento vino Ampo, y me confirmó algo que yo más o menos esperaba que en algún momento pasara. Le dijo, negro, he comenzado a pensar que es el momento de retirarme, y quisiera que si el que no se haga, tú estés cerca, y estés cerca del momento que pase. En realidad yo no tenía intención de volver a Lleadores, no he encontrado motivo, creo que el show estaba cambiando por su cuenta con la gente que estaba involucrada, nuevos talentos que han ido surgiendo, gente que ha estado pasando por el club de Lleadores, y creo que lo ha hecho de la mejor manera. Yo no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando, no sabía exactamente en qué estaban Lleadores. Creo que todo el mundo vio lo que pasó en Caerano es 29, parte de una lucha, dos luchadores abajo, en fin. John Estampo, hizo un super kick, cada reptil, el reptil se movió, ¿y quién le cayó? La solida le cayó el papá de Farid. ¿Y qué pasó a un pariente? Un luchador profesional, por más que sea el futuro, que sea un luchador muy joven, no puede simplemente enervarse, molestarse, encima chalequeado por mansillo, luchador de experiencia, no está ahí nuevo. Y molestarse porque él estampo golpeó de manera casual a su papá. Y luego ir a atacar a mi gran campeón en medio del cuadrilátero, hacer que salga todo el rostro de regladores, que salgan todos los luchadores, árbitro y estafa a tratar y separarlos, porque dos niños no se pueden conversar, no se pueden poner a hablar y decir, oye, perdón, lo golpeó tu papá, me fue a la propuesta, le quería pegar a Martín, y me puse a morir y te caí encima. No, quiso un pariente y lo quiso agarrar a golpes. Incluso, Mancilla atacó a Martín, se terminó lesionando a Martín y terminó sin un dedo. Ese show no es un show para ir a la gente. Vi a dos personas que yo les estimaba mucho en algún momento, haciendo el ridículo frente a un público que había ido a la lucha libre, y no a los niños tratando de peguearse por algo que había pasado en la solidaridad. Cuando uno es impulsivo, más allá de sus miedos, termina el plato y lo único que dicen fue, oye, pónganme esta música, quiero entrar. Y nada, me sentí, creo que sentí la autoridad que creo que mucha gente necesitaba ver, ponerse en medio del wind y tratar de poner un poco de orden a lo que estaba pasando. Gracias a los fracaso y para los sentimientos, pero por favor. Trajeron muchos, yo me voy a ganar feliz. Así que ustedes vendrán, si el sábado 18 de marzo de 2023, viene Pedro al último ganador feliz, y por el gran campeonato de Joe Bustam, en la batalla de fondo del aniversario. ¡Sí, sí, 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 sí! Pero creo que todavía falta algo. No sé si se ven, no voy a mentirles, no lo he pensado más, ni hasta ahí nada más en el atarde. ¡Cierra con el mucherito! ¡Cierra con el mucherito! Pero tengo dos meses para pensar, ¿Qué cosa le falta a la batalla de fondo del reyón, estamos y parís? Sí, yo sentí que el main de hoy, la batalla de fondo del aniversario, estaba ahora en la ciudad. Yo sé que toda la gente cree que la lucha libre funciona de una manera, que quiere estar muy seguro de cómo funciona, incluso hacen podcast, hacen videos, hacen todo tipo de cosas y comentan mucho con mucha autoridad, que seguramente tienden por ser fanáticos, que tienen todo el derecho a decir lo que quieren. Pero las luchas libres no funcionan tan así como suelen creer. La lucha libre a veces pasa como lo que pasó ese día, en enero, en lanzar arena, donde tienes a un pata que puede tomar una decisión, ver a dos luchadores en medio del ring y simplemente creer que puede decir lo primero que se le ocurre. Yo sentí que era momento de confirmar algo que ya estaba casi bien, que el aniversario se iba a dar, quizás un poquito más tarde de lo que debiera haberse dado, pero que se iba a dar. Y que la batalla de fondo entre el último creador Farin contra el anterior creador, Joan Statham, un gran campeón de creadores, estaba dado un ingrediente más. A mí no me convencía que los tipos que se estuvieran enfrentando casi como niños por una infantilada, terminen siendo la batalla de fondo de creadores sin un largo de carne. Pero es verdad que tampoco soy tan creativo de manera inmediata, no soy un improvisador y no podía decir qué cosa era. Y me tocó ir a dormir pensando en qué cosa podía ser. Me di cuenta que la gente en Danza Carina quería algo más. Yo siempre he pensado o siempre he pedido que la imagen que tendrá del público sobre mi nozana siempre se ha ganado. Ya en estas últimas, en esta última temporada, obviamente, como que las cosas cuestan un poco más. Me imagino, no sé, las lecciones, los años, para que no hay que ganar el segundo mundo. ¿Será mi último lucha? ¡No! ¿Y qué mejor en el lugar donde dejé la matra? En un lugar muy especial, que se le viene a trabajar. Pero yo creo que nadie se va a molestar si el que de alguna manera, si el que apocalipsis decide retirarse de un show con el caliversario, yo creo que nadie se va a dejar si el que a mí me da la ganda, te da la lucha que a favor le dejarán para seguir. Y como a mí me da la ganda, el que el mejor amigo de la lucha libre tenga esa oportunidad el día de su última batalla, pues la batalla al fondo del caliversario será yo no he estado en la professional dreamer defendiendo el gran candidato contra el último creador feliz, en una triste amenaza contra el... ¡Y eso es la lucha libre de la batalla! ¡Y la última batalla! ¡Ya, feliz! Mira, pueden decir lo que quieran, pueden decir que Ampo ha sido favorecido por una amistad, que Ampo ha sido favorecido porque ha usado su retiro para ganarse una lucha, pueden decir cualquier cosa, seguramente lo va a decir Dios que ahora está asistido, lo va a decir Paris que cree que era su oportunidad, su momento de brillar, un chulo de 10 años que cree que puede ser más importante que la leyenda de la lucha libre de Perona. Pero a mí todo eso me da igual. Yo tomo las decisiones que creo que son mejores, la mitad de eso me equivoco, pero si un amigo como Ampo, que es una leyenda que dejó su máscara en el danzatarela frente al mejor público que pudo ver en algún momento la lucha libre de Perona, y ha entrenado a casi todos los mejores talentos que ha tenido en Perú y que han sido reconocidos de materias internacionales, que debe ser el único que ha vivido en la lucha libre siendo luchador, si él no merece entender la batalla de fondo del adversario, su última batalla como luchador profesional, ser la batalla principal por el gran campeonato, yo no entiendo quién más lo merece. Yo espero ver la despedida que Ampo se merece, espero de verdad que tanto yo como Faguites en las alturas de Apocalipsis, yo soy director de gladiadores y no debería tomar partido por nadie, pero la verdad es que me da muy igual, y tengo claro que en esta posición, en esta situación, tengo un favorito muy claro, yo voy a estar en la esquina de Apocalipsis, y voy a apoyar Apocalipsis, y voy a estar muy feliz que Apocalipsis se convierta y me da un gran amplio de la época. Gracias por ver el video.